¿Qué es el Dr. Joven? ¿Qué es el Dr. Joven? ¿Se puede moderar eso para controlar que no haya información que no sea veraz dentro de estos foros de debate? Yo creo que en lo que es Twitter, que lo dicen para más fácil Hickson, L.A., como un poquito más sencilla. En realidad cuando son los tweet-ups y hemos tenido la oportunidad de contar con pacientes que cuentan su experiencia, vuelvo a apelar a lo mismo. Realmente no queda sino creer en que estamos siendo transparentes y verdaderos. Como tú misma dijiste, de rápido es de momento, controlar lo que la gente está diciendo es imposible o es muy complicado por lo menos. Ayer conversábamos a la comida que si la comunidad o cualquiera que sea, sea una comunidad de estas de Twitter, sea una comunidad hecha en Facebook o cualquier cosa está basada sobre lo que realmente son los principios que mencionaba o la transparencia y la confianza, la misma comunidad se va a encargar de sacar, por ejemplo, a los pacientes que vienen a decir groserías o aportar cosas que no son. La misma comunidad se va a encargar de excluirlo porque no es esto a lo que somos parte. Entonces creo que hay que aprovechar esto y hacer que en lo que a eso se refiere, que ellos mismos puedan, mejor dicho, que todo el mundo se ponga la camiseta de hacer respetar a la comunidad. Es como ayer, el ejemplo perfecto es, yo invito, sucede en la vida real, hay una fiesta, yo invito una fiesta a mi casa y por ahí hay alguien que se está portando mal y yo tampoco tengo, mejor dicho, la misma gente lo va a excluir de la fiesta. Es un caso extraño, pero eso es lo que sucede en la vida real también, yo no puedo controlar a todo el mundo. Pongas esto más así. Ah, ok. Está ahí. Bueno, ya. Y en el caso del doctor Joven. Bueno, los foros estos que están planteados, están planteados de una manera en las cuales hay un moderador, quiero decir, que no es foro abierto precisamente a evitar esto. A ver, yo creo que hay que tener mucho cuidado con varias de las cosas que han salido aquí en el rato, poco rato, desafortunadamente que he podido estar yo, que me hubiese gustado estar más. Entonces, el primero es, hombre, ojo con lo que la gente cuenta en internet, ojo porque hay mucho miedo, es decir, hay mucha gente que engaña, que miente, que falsea y que hace mucho daño. Y cada vez esto va a ir a más, con lo cual hay que ser muy prudente con las informaciones que se leen, porque esto de que uno se sitúe en la vida como independiente, eso es, en fin, es algo supremo, ¿no?, pero que en el fondo nadie es independiente, es decir, todo el mundo tiene sus filias, ¿no?, y sus no filias, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese tema porque hoy mismo uno de los problemas que yo tengo en mi mesa es un programa de Telecinco de la semana, del sábado, va a comenzar a entrar con medicinas alternativas y cáncer y si lo paramos antes lo paramos después. Porque nos da miedo por el daño que esto puede hacer a los pacientes con cáncer, no por el daño que me haga a mí, que es ninguno, porque además a esa hora yo veo otras cosas. Pero otra de las cosas que yo creo que es importante es que el paciente que vierte información en un foro sobre su realidad puede ser objeto de discriminación laboral o de discriminación social. Eso a veces el paciente no se da cuenta. Es decir, el acto de compartir tu experiencia vital con otros es un acto de generosidad y es un acto que no está exento de consecuencias. Yo mismo que es público y notorio porque yo lo he querido que… bueno, tuve que hacerlo así porque hubo una filtración que me ponía más grave hace 10 años de lo que yo estaba y lo tuve que hacer público que yo era un paciente de cáncer. Yo mismo tengo un seguro de vida que es un 50% porque soy enfermo de cáncer. Es decir, por lo tanto, he sufrido la discriminación de ese tema. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con la información sobre tu persona que viertes en internet, en foros y tal, porque has de asumir las consecuencias. Yo las asumo encantado, ¿no? Pero es… Luego, cuando la gente dice cosas tuyas que no son verdad, que eso suele pasar, y aquí antes ha habido un debate sobre un tema parecido, yo creo que hay que ir a los tribunales. Sé que la justicia funciona mal, que es lenta y tal. Yo tuve una experiencia de alguien que se inventó cosas y en algún momento me costó mucho entender cómo podía defenderme y no lo hice porque llega un momento que el equilibrio es si le das más pábula o esperas la segunda, pero la segunda que lo haga… hay una norma de fiscalía en España por la cual la persona que te acusa de algo en internet tiene que demostrar que es verdad y si no lo demuestra tiene que retirarlo. ¿Pero se refiere a nivel de paciente o como profesional? No, gente que te acusa. En internet hemos perdido un poco los límites de la privacidad, los límites de la confidencialidad, los límites de muchas cosas y esos, por ejemplo, los que tenemos en los adolescentes, es un machaqueo diario que estamos con el tema, ¿no? Es decir, a nosotros como sociedad nos ha costado mucho, yo también tengo ya 50 años y nos ha costado mucho llegar al nivel actual en el cual hay unas ciertas barreras que se han de respetar, ¿no? Es decir, tú puedes decir lo que te dé la gana de ti, pero no de los demás. Y por lo tanto hay unas ciertas barreras que se han de respetar y hay unos límites a la privacidad y a la confidencialidad. La ley de protección de datos no es una tontería, viene motivada, como todas las leyes puede tener un exceso que puede no ser justa, pero claramente respeta unos límites de que la gente no crea que esto no tiene barreras y que puede decir lo que quiera de los demás o que pueda hacer creer que él se ha curado con algo que luego resulta que es mentira, ¿no? Pero que te está vendiendo producto. Yo tengo más, por ejemplo, a medicinas alternativas ahora mismo en Internet que a la industria farmacéutica porque la industria farmacéutica tiene una reputación que cuidar y por lo tanto ya se estará ella de vertir contenidos que no son adecuados, ¿no? Pero en cambio lo de las medicinas alternativas y lo de los falsos curanderismos, sobre todo en el campo del cáncer, te puedo asegurar que es una barbaridad lo que está pasando, ¿no? Pero doctor, volviendo a la pregunta concreta, en los foros de las páginas estas que nos ha mencionado, ¿quién modera o quién decide qué se puede publicar y quién puede comentar? No, puede comentar todo el mundo. Tiene que haber un moderador que filtre los contenidos. Es decir, hasta que el contenido no salta, tú tienes que claramente ver que el contenido no hace daño. Y que si tiene algo de información científica o de alguna experiencia personal que sea verano. El foro es muy excepcionalmente un sitio para informar científicamente. La información científica está en PubMed y la puede ver todo el mundo. Y además hay una cosa que se llama Medline Plus que los americanos pagan en castellano para que lo puedan leer cualquier ciudadano. Con lo cual la información científica de calidad ya sabemos dónde está. No vamos a hacer 70 sitios más. Lo importante del foro es si en España, que pasa a veces, te niegan un tratamiento, una cuestión económica, que tiene una calidad, bueno, que alguien te lo pueda decir en el foro. Pero ojo porque hay unos límites. ¿Me entiendes? Unos límites en el sentido de que lo que más vemos ahora mismo en Internet y lo que más recibimos nosotros como consultas es falsas atribuciones más que defensas reales de tratamientos que sean eficaces. No sé si hay alguna, alguien que quiere preguntar algo. Hola, buenas tardes. Soy Irene Tato, consultora de comunicación sanitaria. Y no estoy de acuerdo, discrepo totalmente con el doctor Yovel. Creo que es absolutamente imposible controlar o censurar o moderar la información que llega a miles, a millones en Internet. Y además es que no entiendo la razón, porque dices, es para evitar que haya daño el contenido. Pero ¿y quién nos está ahora mismo controlando todas las barbaridades que llegan también, de medicinas alternativas y de whatever, en los medios offline? O sea, es imposible. Entonces, ¿por qué en los online sí, en los offline no? Yo no he hablado de censurar. No, he hablado de moderar, pero moderar es. Hay que evitar que lleguen ciertos contenidos, que lleguen y que sea la comunidad los que digan qué. Yo he hablado de que en los foros en los que tratamos con pacientes, nosotros, en nuestros foros, son nuestros, por lo tanto no es una propiedad pública, tras de registrar las decisiones en los criterios, la información entendemos que tiene que ser filtrada para evitar... Yo soy médico, ¿sabes? Y los médicos tenemos el principio hipocrático. El primer principio hipocrático es no hacer daño. Y el segundo es hacer el bien. Por lo tanto, entre no hacer daño y no hacer el bien, elegimos no hacer daño antes que no hacer el bien. Por lo tanto, antes que generar una posible probabilidad de que un tratamiento funcione, preferimos claramente, si no estamos confirmados, no dejar que nadie haga esa publicidad. Que otros hagan lo que hagan. Bueno, es que esto es lo que nos distingue a unos de otros. Y cuando nosotros hacemos formación en pacientes, por ejemplo, que no lo he explicado aquí, lo hacemos basada en competencias. Otros se limitan a dar charlas. Es diferente, es claro que es diferente. Pero bueno, para eso está la gente, para que la gente valore y evalúe qué es lo que tiene calidad y lo que tiene calidad. Es decir, en Internet, cuando nosotros hacíamos hace 10 años estudios de webs, las primeras webs eran infumables. Ponían las diabetes infumables. Ahora no. Ahora las primeras webs, desde que a Google se le ha dado un poco con el tema, las primeras webs ya son webs buenas. Son las americanas las que mira todo el mundo. Porque hemos logrado que el sistema de búsquedas potencie siempre la búsqueda de las webs más vistas, que generalmente suelen ser las más buenas. Nosotros somos alguien que ha hecho una tesis, por eso lo digo con tanta accedida, porque hemos hecho una tesis sobre diabetes con este tema. Bueno, esto es lo que tenemos que buscar. Lo que hagan los otros, bueno, ya la sociedad ya decidirá. Yo quiero sumar una cosa. Yo creo que si nos damos la vuelta nosotros, o las personas capacitadas para decir que información es más válida o todo, y nos tapamos los ojos, la información que va a quedar es toda la que es o mentira o de menos calidad informática. Con lo cual es un llamado a atención más a que asumamos esta responsabilidad quienes podemos y obtenemos, no sé, un poco más de criticismo para saber, para poder ver, mejor dicho, hacer que la información que salga de primera en la búsqueda sea esta, que es más fiable que otra. Entonces, otra oportunidad. Por allí veo a alguien que quiere preguntar también. Sí, bueno, más que preguntar, era un comentario también un poco para romper un poco la lanza a favor de lo que estaba diciendo el doctor Jobey respecto a los foros. Yo entiendo cuando quieren hacer un foro cerrado y que lo quieren moderar. Los que estamos muchas horas dedicándonos a estar en los foros públicos, y puedo hablar de foro en femenino como muchos más, donde la gente está poniendo sus tratamientos y las cosas que se hacen, os puedo asegurar que se leen una cantidad de burradas absolutas. Y no todo el mundo tiene el conocimiento como para distinguir que lo que se está diciendo es correcto, como no, como inyectarse sustancias en los pechos para hacerse un aumento de pecho, y una cantidad de burradas impresionante. Están en los foros que su único negocio es hacer publicidad. Y por lo tanto, lo que pasa en los foros, no hay ningún tipo de control ni de ética, ni siquiera tienen normas de uso, ni tienen community managers, ni tienen nada. Pero hay otros foros que entiendo, como los del doctor Jobey, que tienen un claro interés y una clara orientación médica, que no pueden permitir que alguien entre y que diga su burrada. Porque están los que saben, pero luego hay muchísima gente que se cree lo que lee. Y claro, en un foro donde se supone que es una iniciativa de médicos, pues yo entiendo que esas cosas no se deben de permitir. Eso no es, yo no creo que es censurar, eso es ser lógico y consecuente con la política que ellos tienen. Es una iniciativa de pacientes, no de médicos. Bueno, perdón, es una iniciativa de pacientes, pero me imagino que son pacientes... No lo he explicado mal, no, no. Bueno, es que es impresionante lo que hay. Yo de verdad que os invito a que entréis en los foros porque es una auténtica burrada una tras otra. Y creo que de alguna manera eso se tendría que regular. Por una cosa es la información y otra cosa es engañar. Y si pensamos más bien de... No sé si te puedo decir. Más bien de empezar a regular, de educar a la gente. ¿Sí me entienden? Para que la gente empiece a tener cada vez más criterio de saber que a este foro no entro porque lo que dicen son burradas o que por ahí empiece, insisto, que la gente empiece a desplazar a los que dicen borradas, ¿sí? En vez de... Mejor dicho, yo no estoy ni en desacuerdo con lo que hacen ustedes, me parece perfecto. Cada cual maneja su comunidad como mejor le parece. Todos queremos que todos mejoremos nuestra salud. O bueno, debería ser la realidad, ¿sí? Debería ser lo que buscamos al final. Entonces, más bien si vamos por el lado de la educación, de enseñar a la gente, de transmitir conocimiento a todo el mundo como le va correspondiendo. Muy seguramente no todos tenemos que aprender la parte médica y técnica y del asunto, pero sí a tener cada vez un poquito más de capacidad de filtrar nosotros mismos y al mismo tiempo de cada vez enseñarle a la gente que no tiene necesidad de entrar a poner burradas. Ya, lo que pasa es que cuando hablamos de regular siempre pensamos en control, en leyes, en penalización. Regular simplemente significa poner dentro de un cierto orden. Y el cierto orden también tiene que ser esas empresas que viven de posicionar sus foros y de publicidad. Creo que debería alguien o entre todos la comunidad forzarles a tener cierta ética y cierto control de uso porque en esos foros buscas muchas veces un síntoma y sale ese foro mucho antes que en las webs de un médico que explican qué es lo que es y qué es, etcétera, etcétera. Y se meten en el foro, leen una auténtica burrada, otra, 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 que no saben qué intereses se tienen. Y creo que para mí eso es cierta falta de ética por parte de la empresa que está detrás. Nuestra apuesta es la educación. Nosotros tenemos cursos de búsqueda de la evidencia científica para pacientes y cómo clasificarla y cómo interpretarla. O sea, eso lo hacemos y tenemos una élite de pacientes que no solo sabe que es un ensayo clínico. Nosotros tenemos pacientes que cada mes de junio se van a Chicago al Congreso de Alasco y que ahora se van a San Diego al Congreso de la Americana de Hematología y se sientan con los profesionales. Con lo cual, nosotros tenemos esto. Lo que pasa es que esto es la élite de nuestros pacientes. Nosotros tenemos un grupo muy importante de pacientes. Hay que tener en cuenta que igual vosotros no tenéis experiencia de enfermar afortunadamente, pero la enfermedad tiene dos características bastante comunes. Una es la vulnerabilidad y la otra es el desespero. Entonces, en la desesperación y en la vulnerabilidad, uno es mucho más frágil a que cualquier cosa que te ofrezcan como válida, y tenemos el caso que el Ministerio ahora ha metido mano de la anorexia y la bulimia, por ejemplo. En esos niveles, entonces, claro, en eso lo que hay que hacer, yo no pido regulación para nadie más que la autorregulación para nosotros mismos. Es decir, nosotros sí que decimos, aquí usted no entra. Es decir, esto aquí no entra porque además nos gusta venir a estos foros y explicar lo que hacemos y que ustedes tengan la evaluación nuestra como una gente que lo hace con calidad y que está en la universidad. Por lo tanto, si dejamos que esto pase, además, tiramos nuestra reputación al vacío, ¿me entiendes? Y nos cuesta mucho ganarte una reputación y cuesta muy poco perderla. Por lo tanto, esto es uno de los elementos que nosotros jugamos, nosotros intentamos ser un sitio de confianza. Sí, otra pregunta. So, I just wanted to make a quick comment, actually. It's something that we've thought about a lot in the States as well, of course. You know, whether or not you have a closed forum or if you have a more open forum. I guess this is just speaking for me. This is not representing anybody else. It's an opportunity when you have a forum that is moderated to, or even somewhat, even if it's lightly moderated, to counteract the misinformation that's out there because people are talking about it anyways. If they're not talking about it on your forum, they're probably talking about it, you know, on the street with their friend or maybe at the store or they're hearing about it through some other means that, you know, it's an op... You can look at it as a threat or an opportunity and I would invite people to think about it as an opportunity to counteract the bad information that's out there. Instead of saying, well, you can't talk about that here, saying, well, wait, you know, it's being talked about. How do we present more information to people who might have misinformation? Castellano or Inglés? Okay, I think, you know, I agree with you. I mean, what we think is that we need a moderator. And the moderator really makes a filter for anything you want to put there. What I don't believe it really works and I'm not feel satisfied about, it's open forums. It's time any day you can put anything there. Because that at the end, as I said before, in the vulnerable patient, that really affects at least the mental health. I mean, you know, because you might do things, induce you to do things that they are not good for your health. So you have to take a lot of care of what you're doing there. Thank you. Well, no sé, ¿tenéis más preguntas? Mira, soy, mi nombre es Antonio Domingo, me dedico a organizar eventos relacionados con social media y con networking. Y llevamos ya varios años haciéndolo y mi pregunta va en relación precisamente al networking. Dentro de lo que son los pacientes que hablábamos de la vulnerabilidad, de la indefensión en muchos casos, del sentirte mal por tu enfermedad, ¿habéis hecho o habéis pensado hacer eventos donde reunir a esos pacientes? Porque entiendo que en los foros se comentarán, hablarán entre ellos, se apoyarán para, bueno, pues no sentirte solo, no sentirte como algo único, sino el sentir que hay otros que tienen lo mismo que tú y que salen o que avanzan o que van más allá del propio dolor o la enfermedad. ¿Y habéis pensado sacar eso del mundo virtual al mundo real y hacer encuentros de networking donde ellos se puedan conocer, despiritualizar, etcétera? Noviembre 26 y 27, Palacio de Congresos de Madrid, mil pacientes de cáncer reunidos durante dos días, podéis ir, estáis invitados, habrá seminarios de todo tipo y comités, esta es una de las cosas que hacemos. La otra cosa que, no hago yo, que hace gente que está en mi organización, la otra cosa que se hace es, esto hay un vídeo que os lo puedo hacer llegar que se llama La travesía, hacemos una vez al año un crucero con pacientes, llevamos ya cuatro años haciéndolo, que, no, tres, este año es el cuarto, es decir, porque ha habido un momento que, sobre todo los pacientes de enfermedades hematológicas, o sea, el paciente tiene un momento, sobre todo el paciente con cáncer, que llega un momento que, mientras estás en los tratamientos, pues estás activo, ¿no? Llega un momento en que el médico te dice, bueno, ya hemos acabado con los tratamientos, ahora te quedas en tu casa recuperándote y dentro de unos meses vienes todo con control. Entonces, en aquel momento la familia desaparece porque se va al trabajo, entonces tú te quedas en casa solo, ¿no? Entonces, veíamos que la gente en esa época se nos deprimía mucho, ¿no? Porque entonces te vienen todas las culpas y todos los sentimientos. Entonces, lo que hace esta organización, que ahora es la Asociación Española de Afectados de Linfoma, pero ahora ya es de pacientes con cáncer en general, es un crucero al año durante un mes con las familias, en el cual por la mañana hacemos excursiones, porque es lo que se hace en un crucero, y por la tarde lo que hacemos son seminarios para los pacientes, en donde hay psicólogos, hay oncólogos, hay hematólogos, en el cual aparecen cosas muy interesantes, por ejemplo, el último día hacemos que la gente apunte los miedos en un papel biodegradable, y se tiran a alta mar y tiramos los miedos al mar. Todo esto, si lo queréis ver, hay un vídeo que se llama La travesía, que os lo puedo hacer llegar, lo puedo hacer llegar a la organización, igual por Google se encuentra, en el itinerario del paciente con cáncer, en la web de pacienteconcancancel.es está, que es un vídeo de 15 minutos, un documental de 50 minutos, que es un vídeo que se pasó por 73 televisiones españolas el Día Mundial del Cáncer en febrero, y que ahora tenemos un documental que intentamos que alguien nos compre. Pero bueno, está ahí, es decir, que se hacen, lo hacemos, sí. ¿Y eso quién lo financia? ¿Lo financiáis vosotros? ¿Cada paciente se paga? A ver, el Congreso tiene mucha financiación de diferentes industrias, sociedades, comunidades autónomas, etc. El crucero se lo financian los pacientes. Lo que sí conseguimos, es como vamos muchos, vamos a ciento y pico personas, y hacemos publicidad del crucero, es que el crucero nos dé un precio muy bueno. ¿Y solamente con la parte de cáncer o también con otro tipo de enfermedades, por ejemplo diabetes? Bueno, en principio siempre hay plazas disponibles para todo el mundo que quiera venir. No, digo, digo, de perfil, de vertical, solamente de enfermedad cáncer o también diabetes. No, pero viene gente también que tiene otras cosas, o sea, siempre hay un amigo de un amigo, alguien que tiene, en fin. Lo que se trata un poco es de que la experiencia, lo que se trata básicamente es que la experiencia de enfermar se vive como una experiencia en solitario, ¿no? Entonces, claro, el enfermo siempre piensa que las cosas solo le pasan a él, ¿no? Es decir, y bueno, y los demás piensan que las enfermedades le pasan a los demás. Yo, cuando estuve en Río de Janeiro, encontré una frase genial de Lula, ¿no?, que ha tenido un cáncer de larínge, ¿no?, que decía, dice, lo que a mí me ha pasado es algo que yo sabía que le pasaba a la gente, pero yo pensaba que le pasaba a los otros, no me pasaba a mí, ¿no? Bueno, pues al final la enfermedad es una cuestión de tiempo, ¿no?, nos afecta a todos, ¿no? Dicen a veces los médicos, decimos de broma, que es una cuestión de estar insuficientemente explorado, ¿no?, pero, es decir, todo el mundo está invitado, si quieres venir te hacemos la información y estás invitado, es decir, porque lo que se trata es de compartir experiencias en lo presencial. Ya, pero un enfermo de diabetes no se va a identificar con un enfermo de cáncer. Bueno, perdona, en lo de la enfermedad sí, en lo de la enfermedad sí, pero es que además se puede pasar como a mí, que tengo cáncer y soy diabético, con lo cual te ayudo a hacer la conexión, o sea, no te preocupes. Bueno, no sé si nos da tiempo a hacer alguna, Ángel, no da tiempo. Es interesantísimo, supongo que seguiremos el debate al acabar, fuera, tomándonos algo dentro de las instalaciones o fuera.